Protejámonos contra la influenza. Si tienes fiebre mayor a 38 grados, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y garganta, decaimiento y abundante secreción nasal, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. La influenza se transmite a través de pequeñas gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Estas gotas viajan hasta 2 metros por el aire y pueden depositarse directamente en la boca, la nariz o superficies que luego pueden tener contacto con las manos. La influenza se puede contagiar 24 horas antes de que aparezcan los síntomas, hasta un día después de que desaparezca la fiebre. Usualmente el periodo de contagio dura entre 5 y 7 días. El Ecuador tiene dos picos de influenza. El primero inicia usualmente en enero y alcanza su pico máximo en marzo. El segundo inicia en julio y alcanza su pico de mayor contagio en agosto. Uno de cada 10 personas puede presentar una infección respiratoria aguda grave, que puede requerir hospitalización. En algunos de estos casos graves, la enfermedad podría causar la muerte. Las mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años y pacientes con enfermedades crónicas como asma, diabetes, obesidad, inmunodeficiencia, entre otras. Use siempre pañuelo o papel higiénico alto cero a estornudar o helado interno del codo. Lave sus manos con jabón frecuentemente. Si pertenece a un grupo de población vulnerable, acuda a cualquier establecimiento de salud para ser vacunado de forma gratuita y sin previa cita. Y lo más importante, no se automedique. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y el COE Provincial. El Gobierno de Todos